En este video vamos a revisar la primera etapa de la respiración aerobia y anaerobia, conocida como glucólisis. Sabemos bien que la respiración aerobia y anaerobia comienzan con un proceso denominado glucólisis. Este proceso es la oxidación parcial de la glucosa, es decir, es la ruptura de la glucosa. Debido a que es un proceso metabólico en el que se está llevando a cabo la ruptura de moléculas complejas a moléculas más simples, este va a ser un proceso del tipo catabólico. Y en este proceso de ruptura se formarán dos moléculas de ácido pirúvico, también conocido como piruvato, se tendrá una ganancia neta de dos moléculas de ATP y también se van a producir dos moléculas de NADH. Posteriormente, este ácido pirúvico se puede convertir en alcohol etílico y dióxido de carbono en la fermentación alcohólica o en ácido láctico en una fermentación láctica. O bien, puede continuar su degradación en un proceso denominado ciclo de Krebs cuando la respiración es del tipo aerobia. Por lo tanto, la glucólisis en organismos aeróbicos es el preámbulo para entrar al ciclo de Krebs. La glucólisis se va a llevar a cabo en el citoplasma y este proceso consiste en 10 reacciones químicas catalizadas por enzimas. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.